... Estas son las imágenes que se vivían esta mañana alrededor de las 7 y media... ...en el lado marroquí del Tarajal 2... ...una situación de improvisación... ...donde había muchas quejas porque no se conocía... ...qué podía suceder con las personas inválidas... ...para poder acceder hasta territorio español... ...y estas son las consecuencias en el lado español... ...con la salida en la frontera del Tarajal... ...a última hora de la mañana... ...cuando ya se había cerrado el Tarajal 2. Si el operativo para la apertura del Tarajal 2... ...ha supuesto una tranquilidad... ...a la hora del paso de mercancías hacia Marruecos... ...la delegación del gobierno ha puesto en marcha otro operativo... ...para frenar la acumulación de vehículos deporteadores... ...que comenzaron a salir hacia las 2 de la tarde... ...con destino a este país... ...sin embargo, durante más de dos horas... ...ha existido un colapso en la avenida Martínez Catena... ...con colas que llegaban hasta el cruce de la Almadraba... ...y es que la Guardia Civil impedía el paso hacia Marruecos... ...de los vehículos deporteadores que llevaban bultos en vacas... ...o en los asientos traseros de los automóviles... ...no había ningún problema... ...a lo que llevaran en los maleteros... ...y no tenía más remedio que darse la vuelta nuevamente... ...hacia el interior de nuestra ciudad... ...con ese atasco en la avenida Martínez Catena... ...también se vio taponada... ...la bajada desde el Hospital Universitario... ...hacia la Nacional 352... ...donde varios trailers que venían desde el puerto... ...querían subir por la carretera... ...que da acceso a la barriada de Príncipe Felipe... ...con destino a los polígonos del Tarajal.